¡Woo! ¡It's a DJ! ¡Bachata Dave! Ya que te vas ahí Tanta manjada Cerca del fuego De tu guerra O del calor De tu almohada Me quiero despedir Entre sábanas blancas Como una noche inolvidable De pasión Envenenada Voy a entregarme a ti A corazón abierto Hasta que salga el sol Hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir Regálame esta noche Te voy a amar sin ti Voy a clamar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir Te beberé al tiempo Que deje de latir Me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Wo sólo a mi primer No uno de los dijeros Estamos la madrid En la mañana Ya que te vas a ir Yo no puedo ir Y así como un despedir Ya que te vas a ir, basta con el recuerdo Y de que te amé con sentimiento hasta el último momento Me quiero despedir, en tres tabanas blancas Con una noche inolvidable de pasión en vela Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Hasta que salga el sol, hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin ti, voy a aclamar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, te pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir, hasta que aguante el cuerpo Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin ti, voy a aclamar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, te pediré al tiempo Que deje de latir, te voy a despedir, hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Que deje de latir, te voy a despedir, hasta que aguante el cuerpo De, de